Tráfico en el camino a Tiglio La miércoles Un montón de alpacas Ya más alpaca, alpaca que ya Ya tiene para el rato Mi hijo así, este, vaca Ha hecho safar, pacho Mi vaca, de este tado Santuario histórico de Chacamarca Acá en donde se realizó la batalla de Junín Campo de batalla Si que está en medio de la nada Acá fue la batalla de Junín Respirando un poco de historia Señores picuñas No se vayan Una foto chicas Acá en picuñas Si lo ven ahí, no sé Están por ahí a 200 metros Y son muy tímidas Vieron que me paré y se corre Tranquila, no le voy a hacer daño Caminen libres Esta es su tierra Igual que la mía Acá en Pampas de Junín Cerca al obelisco Ah, vamos a hacer ahora En medio de la nada De la casi nada Paquita la carretera No hay ningún pueblo cerca Acabo de llegar al monumento A la batalla de Junín Wow Son las 4 de la tarde Y resulta que Los hombres del Pequeño museo que se encuentra acá Trabajan hasta las 2 Y pues Entró gratis A este sitio Wow Prácticamente Está en medio De la nada O mejor dicho En medio de toda esta pampa Wow Pampa de Junín Wow Allá en la entrada Vas a ver Bastantes picuñitas Que pastan así Un poco desconfiadas Del ser humano Acá Fue Donde se realizó La batalla de Junín Campo de Guantadilla Wow Increíble Bueno Ahora seguir mi rumbo Para La ciudad de Junín Y ahí a Cerro del Pasco Vamos a ver Que me depara El camino Wow Campo de Batalla Acá ya sabe Acá pelearon Nuestros ancestros Por una independencia Campo de Batalla Aquí rezanaron Los sables En el fragor De la batalla Wow Ovejitas Ovejitas Ay Se van No se van a ir Ovejitas Bueno mi gente La batalla La batalla de Junín Acá para explicarles Después del paseo Aconteció El 6 de agosto De 1824 En las Pampas En las Pampas de Junín A las orillas Del lago Junín O Chinchaycocha Chinchaycocha Como quieran llamarlo Pero Pues suponió Una de las batallas Más importantes De la guerra De la independencia Peruana Ya que Fue Una de las últimas Previa A la de Yacucho La que se dio La Prácticamente La independencia De todo el continente Americano Del yugo español Y En esta batalla Cabe decir Que Solo se usaron Caballerías En este caso Sables Y lanzas Increíblemente Se podría decir Fue una batalla blanca Aunque se podría decir Más roja Porque fue sangrienta El desenlace Fue a favor De las fuerzas patriotas Y como les dije Prácticamente Vino a ser El inicio De lo que Se llama La victoria decisiva Que aconteció En Ayacucho Meses más tarde Y pues Para llegar acá Lima Cualquier bus Lima Que vaya al centro Cerro Pascos Y Aguánuco Pues pueden bajarse Antes Lo que es El parero Chacamarca Y de ahí caminar Unos Aproximado de 40 minutos Hasta El monumento O si prefieres Si tienes más tiempo Pues te bajas En Cunín O en Carhuamayo Y por ahí También chapas Colectivos cerca Y te pues Puedes meter A cierto apetito Tu hambre Con un rico Caldo de gallina Un caldo de moto Una pataca Que es de los mejores Que venden En el Perú Y pues De paso también Visitas el lago Junín Que es una maravilla Una maravilla Que pues Antecede O rodea Todo el escenario Pues Visita nuestra tierra Conoce nuestra historia Y sobre todo Pues Aprende Aprende Papá Que Lamentablemente He visto Que el monumento O todo esto Ha estado Prácticamente Se puede decir Abandonado Pero Siempre En estas fechas Previas a la Conmemoración De la batalla Siempre hay una Ceremonia especial Es la única fecha Donde pues Se ve un lleno total Esta pampa Pero igual Aconsejo visitarlo Pues En cualquier fecha Sea con Por tu cuenta O sea Con tu propia movilidad Porque de veras Es conocer nuestra historia Nuestro legado Es algo muy Muy importante Pues Es un deber De todo peruano Pues Y saludo gente Pues Si te gustó el video Pues únete al canal Y Sobre todo Dale like Dale amor Y apoya este humilde Emprendimiento Saludos Compatriotas